Los sucesos culturales que se celebraron en la provincia regalaron a los presentes propuestas relacionadas al teatro y a la literatura, como las Jornadas Villanueva y Guillermo Vidal, respectivamente. La primera, celebrada del 18 al 22 de enero, permitió que el arte de las tablas llegara a espacios en los que el público pudiera disfrutar de propuestas interesantes y de calidad. Por su parte, la Jornada Literaria Guillermo Vidal convocó a escritores consagrados y noveles para homenajear al autor de Matarile, con la realización de talleres y la premiación del concurso de novela. El otorgamiento de la distinción por la cultura nacional a Carmen Velázquez Quintana y a Ramón Carlos Leiva, debió en orgullo para cada tunero que admira la vida y obra de estas personalidades consagradas a la cultura de nuestro terruño. Dos de nuestros medios provinciales, Periódico 26 y Telecentro Tunas Visión, cosecharon éxitos en certámenes afines al quehacer del periodismo y al arte audiovisual. El primero obtuvo el premio al mejor trabajo académico que tributa al modelo de prensa cubano en el Festival Nacional Julio García Ruiz, mientras que el Canal Territorial fue el más premiado en el Festival Nacional de Telecentros, obteniendo así el primer lugar de la edición. Febrero cerrará las opciones culturales por todo lo alto, con la puesta en escena de sinfonía condenada por el maestro Quique Quiñones y la Orquesta Sinfónica de las Tunas, durante las noches de hoy y mañana. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias. LOS DE 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 LOS